RANDOM PARTE 6 YA STA POKIDOKI SURPRISE MOTHERFUCKER TALAQUITA TALAQUITA LA QUITA LA QUITA TALAQU Ok, bueno RANDOM 6 ES EL MÁS IMPORTANTE DE TODOS PORQUE 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 YO Y PORQUE YO Y PORQUE ESTOY QUI PORQUE PORQUE HABEN MUCHOS RANDOMS OH OH MIKI COMO ESE? ESE ES UN RANDOM OH MY GOD QUE LUCA ASI ES BOOTY YA SE NO SE HABLAR INGLES NO, NO HAY NADA SHANDOM ESTE VA A HACER QUE TE VAS A QUEDAR CON CARA DE VOLTA Y ESTE ES EL ÚLTIMO URGH OUCH FIIT NO Y NO Y NO 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 Y OUCH NO Y NO Y NO NO Y